La CIA número 14 de la Mara Salvatrucha, la persona responsable, el pandillero responsable de la CIA número 14 en estructura de la Mara Salvatrucha fue detenido en México y entregado a las autoridades de nuestro país. Bienvenidos a Romeo Lemus News. Miren, no son tan machitos como parece, por lo menos en la situación en que fue entregado ese muchacho. Vamos a ver cómo se dio este operativo para recibir a este pandillero que fue capturado en México. Y va directitititito al SECOT, señores. Bueno, vamos a comenzar con las informaciones. Además, miren, no, hombre, que son patéticos. Es que la verdad es que da risa, sinceramente. Es que Dios guarde. Ave María Purísima. Miren, lo que están diciendo ahora el presidente de la República, Nayib Bukele. Primero dijeron que el presidente de la República, Nayib Bukele, quiere a todas las mujeres encerradas. Uy, las quiere encerradas, dicen, y las quiere cocinando. Hoy dicen que el presidente de la República va atrás de los niños. ¡Qué palombo! Que los niños son la meta, el objetivo del presidente de la República, Nayib Bukele. Se pueden imaginar ustedes. Ave María Purísima. Bienvenidos a Romeo Lebus News. Comenzamos desde Los Ángeles, California. Hay buenas noticias. La verdad es que todas son buenas noticias, excepto algunas críticas al presidente de la República, Nayib Bukele. Pues son malas noticias solo para los gorgojos. Son malas noticias solo para la oposición. Vamos a comenzar con esta que a mí me parece una noticia importante de carácter internacional. Importantísimo. Una persona que aspira a llegar a la presidencia en Haití. El potencial candidato, potencial presidente de Haití se refirió al presidente de la República, Nayib Bukele, y dijo, presidente, sí, usted puede ayudarnos. Usted, presidente, puede venir aquí a ayudarnos a sacarnos de esta situación. Vamos a ver a este muchacho que también es un joven, que aspira, digo, a llegar a la presidencia de Haití. ¿En dónde realmente hay un caos? Ya lo dijimos. Ya lo informamos en el programa de ayer. Veamos lo que le dice al presidente de la República, Nayib Bukele. Trabajaste para sacar a tu país de ese hoyo en donde estaba. Nosotros como pueblo estamos más que seguros que si es usted quien viene a ayudar y cooperar con eliminar esas bandas en el país, sí va a ser una solución eterna. Porque todos esos países que se han ofrecido para ayudar a Haití años anteriores lo han hecho, pero al final vuelve lo mismo. Es un clamor de los haitianos que, por cierto, el primer ministro de ese país ha huido. Ya se fue de Haití, ya no se encuentra ahí porque fue amenazado por los pandilleros, por los gángsters, fue amenazado ahí por las mafias de Haití. Y no puedo prácticamente hacer más que huir del país. Pero vean, escuchamos también al presidente de la República Dominicana respecto a este tema. Ya les voy a contar sobre lo que dijeron, hombre, respecto al tema del presidente Nayib Bukele que va atrás los menores. Pero antes, el presidente de la República Dominicana dice que sería bueno que ve bien que el presidente de la República, Nayib Bukele, se sume a una fuerza internacional, que la experiencia del Salvador se ponga en función de una fuerza internacional que va a tratar de componer las cosas en Haití. Yo no sé si así el presidente de la República quiera intervenir. No sé si esto significa una bala al presidente. Naciones Unidas se ha quedado callada. Naciones Unidas no ha dicho nada. Ojalá se forme parte de la misión. O sea, mientras más países pueden participar en la misión, pues sería lo más interesante. O sea que, pero ese es un tema de los que van a trabajar y a coordinar la misión de pacificación en Haití. Como sea, pero el presidente de la República, Nayib Bukele, ha logrado un objetivo bien principal, importante. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha puesto a la comunidad internacional y a Naciones Unidas contra la espada y la pared. Porque hay muchas personas que están viendo bien la propuesta del presidente, pero Naciones Unidas y la comunidad internacional se han quedado callados. Los tiene contra la espada y la pared. Por eso dije ayer que el presidente de la República, Nayib Bukele, sin hacer nada, ya ganó esta batalla. Ya ganó esta propuesta a nivel internacional para tratar de arreglar las cosas en Haití. Vamos a nuestro país, a las informaciones de nuestro país. Buenas noticias. Bueno, pero antes es que miren, lo que dicen del presidente de la República, Nayib Bukele, dice esta señora, es una señora así muy ofuscada, alterada. Así una señora gritona que se pone en las esquinas de la calle a gritarle a cualquiera, a decir cualquier barrabasada. Pero de todas formas, hay gente que le cree, hay gente que dice, no, por Dios, guarde, puede ser cierto, Ave María Purísima, me voy a ir para otro país, me llevo mi nombre. Dice esa señora que el presidente de la República ahora va a ir tras los niños, que como ya tienen cerrados unos niños allá en el SECOT, entonces dice que ahora el propósito, la meta del presidente de la República, Nayib Bukele, se puede imaginar usted, dice que son los niños. Vienen por los niños. Ahora el régimen viene por los niños, por la ley crecer juntos y la ley crecer con cariño. Hoy el régimen va a entrar a sus casas, por eso andan haciendo censo, para quitarle a sus hijos para que sean comida de demonios. ¿Habrá algún tarado o atarantado que le crea eso? Sí, 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 en la oposición hay varios. Hay varios atarantados que le aplauden eso y que dicen, sí, es cierto, le secundan. Dicen que es verdad, dicen que eso es lo que hacen las dictaduras, que eso es lo que va a hacer el presidente de la República, Nayib Bukele. Dicen que, miren, pero ni en Venezuela que sí hay una dictadura, pero ni en Cuba que sí hay una dictadura, pero ni en Nicaragua que sí hay una dictadura. He visto eso yo, por lo menos yo no me he dado cuenta. Pero en El Salvador que no hay ninguna dictadura, que nada que se le parezca a la dictadura, mucho menos el presidente de la República, feliz. El presidente le gusta ver a los niños jugando, le gusta ver a las mujeres participando en eventos libres, democráticamente. Nunca el presidente de la República ha insinuado algo semejante. Yo creo que eso solo están las mentes maquiavélicas de aquellos que sueñan con la dictadura, que están traumados con las dictaduras. Como esta señora, como algunos de la oposición. Chéquense el siguiente video. Este video es el responsable de la CIA número 14 de la Mara Salvatrucha, que fue capturado en México por las autoridades, huyendo del régimen de excepción, huyendo de la mano dura del presidente de la República, Nayib Bukele, y del plan de seguridad del régimen de excepción de El Salvador. El Salvador, huyendo de la justicia después de haber cometido saber cuántas barrabasadas, saber cuántos crímenes en El Salvador, este tipo andaba allá en México, campante. Fue capturado y entregado a El Salvador en un operativo que permitió que el ministro de Seguridad Pública reiterara lo fuerte que van a ser, lo duro que van a continuar siendo contra los delincuentes y contra los mafiosos. Principalmente aquellos que le han llevado tanto dolor al pueblo salvadoreño. Eso es bonito escucharlo. Hay determinación, hay fuerza, hay contundencia, hay definición. Tranquilo, te voy a dar un poco de agua, ¿vale? Álmate, por favor, te voy a dar un poco de agua. No queda ninguna duda, ¿verdad? Porque según el artículo 345 del Código Penal del Salvador, establece que el hecho de ser miembro de una mara o pandilla, con solo el hecho de pertenecer a una pandilla, es delito. Vamos a continuar en esta lucha y vamos a continuar escuchando las demandas de la población, porque como les digo, en esta democracia y en este estado de derecho, las leyes se respetan. Y esta casta de asesinos seriales que estuvo en los últimos 20 años en este país, tenemos que erradicarla por completo. Por completo. Por completo. Vean lo que escribió el ministro de Seguridad Pública de nuestro país. Ahora piden clemencia, pero no lo hicieron con las víctimas. Estos delincuentes que hoy son capturados y son sometidos a la justicia y van a ser enviados al SECOT. Por eso digo que es de felicitar a este gobierno. Por eso digo que este gobierno entró a los corazones de la población salvadoreña. No va a haber piedad, no va a haber clemencia contra la delincuencia. Bukele no es un presidente blandengue como el presidente de Costa Rica que acaba de confesar que está impotente, que no haya que hacer con el crimen, con la delincuencia en su país. Es un presidente flojo el de Costa Rica, costarricense, se lo voy a decir. Es un presidente flojo. Él cree que rezando tres padres nuestros al día, él cree que pidiendo clemencia, que rogándole a los delincuentes va a terminar con lo que está pasando en su país, va a terminar con la delincuencia. Es patético. Da lástima escuchar a un presidente realmente. Un presidente de un país debe tener los poderes para poder terminar con la delincuencia, para poder tomar medidas fuertes. Este señor no, hombre. En Costa Rica no podemos arrestar a la gente y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción. Y además, no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico político como los salvadoreños. Yo les dije que este programa es de buenas noticias y otra buena noticia para los connacionales que viven aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Para aquellos inversionistas nacionales que están pensando irse para El Salvador, que están pensando poner capital en El Salvador, apostarle a El Salvador, para aquellos inversionistas internacionales, también extranjeros, hay una buena noticia. La iniciativa del Ejecutivo estudiada en la Comisión de Hacienda pretende que toda remesa y repatriación de capital para inversión quede excluida del pago de renta. Ese capital sea considerado renta excluida. Cualquier rendimiento financiero que pueda darse a través de alguna institución que se encuentre fuera del país, que también esos rendimientos sean considerados renta excluida. Este dinero, que no tendrá techo tras su entrada al país sin renta, se inyectará a la fuerza productiva, activando y estimulando la cadena de valor en la economía. Siempre se va a tener que justificar el origen lícito de la adquisición de ese dinero, ¿verdad? Entonces, también no es que se va a poder solamente traer, y esto aplica para cualquier transferencia que se haga desde el extranjero para poder traer capital. Así, las remesas, sin importar su uso, además del dinero para inversión que deseen hacer con nacionales o extranjeros, podrán aplicar al beneficio. Y esto se entenderá que es para la creación y generación de fuentes de empleo, o la generación de algún motor productivo, sea industrial, comercial, de servicios. La Comisión dictaminó de forma favorable a la reforma a la ley, que será llevada al Pleno para la respectiva discusión y aprobación. Porque anteriormente, entiendo que el capital que iba a El Salvador, cualquier dinero que mandaban, vean, y esto no va a tener techo, no tiene techo. Cualquier capital que iba para El Salvador, siempre le pasaban una tajadita, y ¿saben dónde nació eso? ¿Saben quién hizo eso? Lo hizo el Partido Arena, los gobiernos del Partido Arena. ¿Con qué motivo, razón o circunstancia, como dicen? Bueno, es que los capitalistas salvadoreños querían protegerse, querían la finca solo para ellos, querían el business, el negocio, el pastel solo para ellos. Y entonces dijeron, ¿cómo hacemos? Ah, obliguemos a los inversionistas nacionales y extranjeros a que paguen renta, a que declaren renta, a que paguen renta. Yo creo que ahí nació la palabra renta. Para protegerse ellos, para ahuyentar el capital y quedarse ellos, digo, solo con el negocio. Ahí nació, en los gobiernos de Arena. Ahora se está corrigiendo eso. La banca, en la época del presidente Cristiani, cuando vendieron la banca acá, la privatizaron, ellos hicieron que el capital que saliera del país no pagara absolutamente nada de impuesto, pero que el capital que entrara al país pagara el 30% sobre la renta. Yo creo que está de más explicar la razón por la cual, o al final, por lo que lo hicieron, ¿verdad? Ellos no pagaron absolutamente nada cuando privatizaron la banca. Y también se blindaron para que, en todos esos años, cualquier inversión extranjera, que ellos lo veían como competencia, fuera caro. El traer aquí su capital para poder invertir y, obviamente, para poder competir. Aquí lo que estamos leyendo es un intento de esta administración de atraer más dinero a la economía del país, de manera que haya más depósitos en los bancos. Y ya sabemos, por diferentes medidas que se han tomado acá, y el cierre de los espacios para acceder a financiamiento, que el gobierno de El Salvador está financiándose con los dineros del sistema financiero nacional. Entonces, me parece que es una medida para atraer más dinero o capitales hacia el país, aumentar los depósitos en los bancos y que eso pueda darle un espacio más para financiarse con la deuda que permite hacerlo con el mercado nacional. Pero como siempre, ¿verdad? Como siempre. Ahí hay alguien alcanzativo, buscándole las cinco patas al gato. Como siempre, queriendo ver fantasmas donde no los hay. La diputada, la diputada de... ¡Libérenos ya! Bueno, la diputada Claudia Ortiz dice que no, que esto es porque el gobierno está urgido de capital. Que esto lo que va a hacer es darle liquidez a los bancos para que los bancos le sigan prestando al gobierno. O sea, si ese es dinero de los salvadoreños, ese dinero ustedes lo van a poder retirar cuando quieran allá, no es para que los bancos se queden con él. Según Claudia Ortiz, es para que el gobierno pueda agarrar dinero de eso. Pero miren cómo aman al Salvador, que lo quieren ahuyentar, quieren ahuyentar a los inversionistas, pues. Quieren meterle miedo a los inversionistas porque quieren ver un El Salvador quebrado. Un El Salvador pidiendo clemencia de rodillas. Porque así ellos cosechan, ellos van a seguir cosechando. Así es como alcanzaron algunos. Un curule en la Asamblea Legislativa. El presidente ha sido responsable, respetuoso de la empresa privada, ustedes lo saben. Ya cuatro años hubiesen sido suficientes para quitarle el dinero a quien quisiera al presidente. Y no lo ha hecho. Por lo tanto, es irresponsable que una diputada, madre de la patria, diga eso. Vamos a cambiar de tema. ¿Se recuerdan ustedes del diputado Erick García? Este diputado que se vio involucrado en una situación bien rara con Alejandro Mason. En una situación así como de narcotráfico, que se cruzaron declaraciones, que se acusaron mutuamente, etc. Bueno, que por cierto, todavía su perfil en Twitter o en X dice el diputado más joven de Nuevas Ideas. Préstenle un teléfono para que cambie eso el muchacho. Por lo menos para que quite eso. Ahora fue llevado ante los tribunales. Por cierto, la audiencia se suspendió porque renunciaron sus abogados. Pero lo que quiero que vean ustedes es que, miren, calladito, no dijo nada. Parece que aprende bien la lección. Parece que lo asesoraron bien. La noticia es que hoy fue llevado a una audiencia y la verdad es que fue suspendida. Erick, ¿algunas palabras? Espera, te escucha. Llámelo, llámelo. ¿Qué espera del proceso, Erick? ¿En qué lugar estás detenido? ¿Van a ser recluidos? Este es un mensaje importante porque es un mensaje para los diputados de Nuevas Ideas en donde entiendo yo, y así lo ha dicho el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente de la República, no se va a tolerar ningún acto de corrupción, pues se va a llevar ante los tribunales aquellos que traicionen al pueblo salvadoreño porque en esta gente el pueblo salvadoreño ha depositado la confianza en ustedes, diputados de Nuevas Ideas, en todos los funcionarios, el pueblo ha depositado su confianza. Cierro con lo siguiente, señores, para invitarlos a visitar la tienda... Ah, no, 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 eso después. Cierro con esto, señores. Es que les iba a decir que visitaran la tienda de Romeolemus.com para que ustedes puedan apoyar la plataforma de Romeolemus.com adquiriendo algunos de los productos que están ahí, pero más adelante. Lo que quiero decirles es que el CITRAMS no va a ser reactivado. Algunas personas, algunos medios de comunicación dijeron que el CITRAMS iba a ser reactivado. El CITRAMS es algo así como un monumento a la corrupción, dijo el ministro de Obras Públicas. Se está buscando y estudiando otra alternativa de transporte masivo en la capital, dijo. Eso sí. Pero el CITRAMS no va a revivir. ¿Cómo? De alguna manera, pues no afectando los carriles de la carretera, sino que a través de sistemas de transporte que, pues, sean ágiles, sean seguros, modernos y que, pues, no invadan los carriles. Entonces, estamos trabajando justamente en eso. Ya tenemos unos estudios de factibilidad que se han desarrollado a través del Ministerio de Obras Públicas, pero en este momento, pues, estamos analizando las alternativas de financiamiento que pueden haber para el desarrollo de este proyecto. Hasta nosotros ya haber, de alguna manera, definido esas alternativas de financiamiento, pues, vamos a anunciar los procesos que vamos a estar desarrollando enseguida. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por haber estado con sus servidores. Miren, parece que es cierto. Parece que es verdad. Miren lo que publica el blog respecto al presidente del Partido Arena y esta exdiputada del Partido Arena que no ganó, a la que denunció la diputada Marcela Viatoro. La diputada Marcela Viatoro volvió a tener un cruce de palabras con el presidente del Partido Arena y vean, pues, por ahí se filtró esto. Por ahí se filtró lo que publica el blog. Parece que por ahí venía la cosa. La preferencia, pues, qué cosa, ¿verdad? O sea, pues, nada profesional estos. Nada que personas capacitadas. Si no, pues, si es amante, mejor va. Nos vemos. Un abrazo para ustedes. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un abrazo.